¿Por qué? ¿Por qué tuve que traer mi eufo? Llegas diez minutos tarde. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Me sorprendió lo linda que estás. Vamos. ¿A dónde? Al monte Daikichi. Lo subiremos. ¿Por qué? Porque sí. Cargaremos los instrumentos en turnos. El níbero vestido de Kousaka, sumado a la atmósfera fría y azulada que la rodeaba, me hicieron asociarla con la Mujer de las Nieves. Así debes sentirse perder tu vida por seguir algo hermoso a pesar de tus temores. ¿Cuál prefieres? ¿Eh? ¿El templo de hace poco o el de aquí? Yo prefiero este. Es más elegante y maduro. ¿Me entiendes? Oye... ¿Qué? ¿Haces esto a menudo? ¿De qué hablas? Subir montes así. ¿Quién crees que soy? Claro que no. Lo supuse. Pero a veces me dan ganas de hacer cosas similares. Me pongo mi uniforme, voy a clases, voy a la banda y regreso. A veces quiero olvidarme de todo. Tomar el tren e irme de viaje. Creo que entiendo a qué te refieres. Esto es una especie de punto medio. ¿Qué punto medio más laborioso? ¿Qué más podría ser? Tenemos clase mañana. ¿Eh? Apresúrate. Cambiemos. ¿Eh? ¿De instrumento? Descuida, es pesado. Olvídalo, me siento mal cuando no hago lo correcto. Entonces... Pesa. ¿Sabes? ¿Qué? Es muy extraño verte cargando mi eufo con ese vestido blanco. ¿Por qué? ¿No te duelen los pies? Sí. Pero no detesto el dolor. ¿Qué dices? ¿Son eróticos? Depravada. Es una aplicación. La descargué porque estaría oscuro. Ah. Hmm. Para ser de franca, hacía mucho que quería pasar el tiempo contigo. ¿Eh? Tu personalidad es atroz. ¿Eso fue un insulto? Fue un cumplido. Durante la competencia, me preguntaste si de verdad pensaba que llegaríamos a las nacionales. Fue muy insensible. No, fue simple curiosidad. Sabía que era un insulto. No. Es una confesión de amor. Es imposible que estés hablando en serio. No obstante, siempre me ha agradado ese lado tuyo. Es como si vivieras en una máscara de niña buena siendo, por dentro, una persona muy fría y distante. Me dan ganas de arrancarte esa máscara de niña buena. ¿A dónde quieres llegar con todo eso? ¿No comprendes, mi amor? Estás mal de la cabeza, Kousaka. Llegamos. Es hermoso. Sí. ¿Esto es lo que querías ver, Kousaka? No se trata de lo que quería ver. Sino de hacer algo que otros no harían. La ciudad es como un cielo estrellado. ¿Son las luces del festival? ¿Tanto te preocupa Sukamoto? Claro que no. No se trataba de eso. Mmm. No es eso. No. ¿No piensas que nadie más cometería la locura de subir a la montaña el día del festival? Supongo que no. Sabía que lo comprenderías. Evito acercarme a quienes no me interesan. Sentir alivio por parecerse al resto es una idiotez. Me resisto a seguirle la corriente a la gente perfecta. Pero puede que no sea la perfección, pero tú también lo comprendes. Esa sensación tan extraña, ¿no? Sí, la comprendo. Kousaka, lo que tú... Reina. Quiero ser especial. No quiero ser como el resto. Por eso toco la trompeta. Para ser especial. Me dejó absorta. Era como si no me hubiese importado perder la vida en ese momento. ¿Puedes volverte especial tocando la trompeta? Así es. Si ensayo más y mejoro, seré incluso más especial. Y no hablo de esas personas que creen que son especiales. Seré especial de verdad. Tienes una personalidad atroz, Kumiko. ¿Estás preparada? Sí, ¿qué tocaremos? La de la fiesta de despedida de la tercera o secundaria. ¿Esa? Me gusta. Está bien. Me gusta. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz